Hola, hola, hola mi gente, que tal están? que tal están? gusto saludarlos para mí, para mí una bendición una bendición aquí a presentarles un nuevo video amigos espero que se encuentren muy bien estoy bien contento amigos aquí andamos con toda la actitud, con mente positiva siempre para adelante, a compartirles un video muy importante para los pequeños, para los grandes y para los medianos ganaderos, aquí andamos entonces amigos, tenemos un tema bien importante, aquí estamos desde el corral ando bien contento amigos, porque gracias a Dios logramos ahí una meta más en lo que es la universidad, amigos y los comparto con ustedes, verdad? porque son también personas que me motivan a seguir adelante con sus comentarios, con sus suscripciones y también dejando los like en mi canal, entonces amigos espero que disfruten este video, y ustedes ya saben que si usted para, ahí está el peligro, entonces continuamos disfruten este video ¡Gracias! 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 muy bien amigos el tema que le vamos a compartir ahora es si su vaca come lazo come calzones come camisas entonces la solución es este aplicarle lo que son este minerales amigos y quiero compartir aquí nosotros lo estamos trabajando de esa manera amigos estamos dando lo que es el mineral este que lo vayan comiendo y también lo vamos a trabajar con lo que es el mineral inyectado amigos y ahorita se los voy a compartir entonces es importante amigos yo sé que este será ese problema principalmente en las tierras que no tienen este minerales para las tierras que son pobres de minerales en en varias áreas aquí en el departamento del petén no sé también sin en otros departamentos ya que gracias a dios está hay bastantes seguidores que son de diferentes este departamento del país de guatemala y la misma manera de otros países para si está dando ese problema entonces una recomendación es darle lo que es el mineral este como lo tenemos acá en canogas y también nosotros estamos trabajando con lo que es el solumín amigos es un mineral inyectado muy bueno y nosotros lo estamos utilizando aquí en esta área entonces este se ha dado ese problema que si usted deja ahí su camisa su gorra lo que sea ahora se deja cualquier plástico que deje entonces la vaca se lo va a empezar a comer entonces nosotros estamos este aplicando lo que es el solumín es muy bueno amigos y lo importante también que es económico pero es muy bueno entonces se lo recomiendo amigos si está teniendo ese problema utilice solumín para su ganado y también es importante dar lo que es el mineral este con sal verdad nosotros estamos utilizando lo que se de matzuda un mineral este muy bueno para el ganado de crianza ahora nosotros tenemos crianza y también tenemos que saber verdad el tipo de mineral que vamos a utilizar y este es bien importante que miremos el valor nutricional del mineral que vamos a utilizar con nuestro ganado en este caso nosotros tenemos el ganado de crianza entonces nosotros necesitamos lo que es este altas cantidades de selenio para nuestro ganado el selenio que nos va a ayudar amigos a una reproducción en nuestro ganado entonces amigos disfruten este vídeo y quédense para para seguir este disfrutando entonces continuamos allá yo 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 . . . . . . . . ¿Vamos a ver? ¿Ves cargada también? Sigue profe ¿Ah? Sigue Sí Bonita Vamos a echarle remedio Mosca Ajá Tiene poquitos Iguales Ahí está Entro Entro pues Manca, 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 manca Entro chulas Entro, 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 entro Manca, 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 manca Listo, control Listo, control Listo, control Saludos, saludos mi gente Que andamos Siempre trabajando y siempre compartiendo Y lo que estamos aplicando Ahora es el sucumbí amigos Un mineral inyectado recomendado para todos los amigos ganaderos agricultores de diferentes países Colombia, República Dominicana todos los departamentos del Petén y vamos a sacar ahí porque tenemos una chiva bueno, bueno, bueno 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 hay que tener cuidado siempre vamos a hacer ahí está para chula para chula bueno amigos a un gusto una bendición seguirles compartiendo un nuevo vídeo, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que les sirva, verá lo que nosotros estamos llevando las prácticas aquí en el rancho desde el corral desde el norte del Petén desde el país de Guatemala amigos saludos para todos desde el bello país de Guatemala y gracias a todos los amigos que están uniéndose a la familia de las actividades ganaderas saludos desde Petén Guatemala para todos los países y para todo el mundo bendiciones para todos y 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